es la peor no, no la va a ver sí, ese es la que se cayó esto no, bueno, empieza la canción y empiezo empiezo me pegue aquí en vez de acá yo, ay me salgas si están grabando ya una más a ver, ya una más así que la dejo si, está que como de aquí yo, ay tú la deitas, güey Por favor Tu primero Si, lo bueno que tengo puesto Un, dos y yo Gracias wey Es que faltaba una vuelta wey, pero me confundí wey No te voy a empezar esto Ok, otra vez, va, va Vamos, quédate en el tono wey, me acuerdo de verdad Pues yo te ayude No, o sea, yo me quedé en ese wey, me adelanté Va, va, va Tres, cuatro Un día Llega la tranquilidad Llega la contabilidad De mi Dios Él te deja Que te desenvuelvas Y te prueba Donde caminas Pues aparentemente Él se esconde Para educar Nuestro carácter Y también Seguir Hacia adelante No demora La salvación Que cuenta de ti Te vas perdona Para entender Su verdad Es amar Es amar Al ver conmigo Segunda La que es como un Tengo a los 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 Tengo a todos ¿Dónde está Tengo a los Sol? Halle el Duke. Corazón, tan lleno es el señor Corazón, tan lleno es el camino Gracias a los que llevas y práctame la semilla Corazón, tan lleno es el camino Gracias a los que llevas y práctame la semilla Gracias a los que llevas y práctame la semilla Si buenos días, aquí también es el señor ¡Un, dos, tres, cuatro! Ayuda al tipo que tiene Me partíme por los pobres Comparte y se mone a dos A donde está tu tesoro Ahí estará también tu corazón Y ahí también, ahí también Ahí también está el señor Y ahí también, ahí está el señor Y ahí también Es más decente grabado Es más decente grabado Sí